¡Hola y bienvenidos fans del VIAGAME! Soy Levi Yator y estamos aquí en Final Fantasy 4 Continuamos exactamente donde lo dejamos En 3 episodios matamos al Octomamut En el canal subterráneo de agua Y vimos que Damkian ha sido destruido por Golbech Y el nuevo líder de las alas rojas de Baronia Y ahora debemos encontrar la... Estamos en la guardia del Octomamut Y necesitamos la perla de arena para salvar a Rosa De la fiebre de desierto Este sitio es bastante fácil, creo Quiero recordar que esta mazmorra es muy facilita En el plan de... Mira, pero me da igual Osea, lo que haces dormir Pero bueno, me manda Osea, no... No se, no sirve de nada Eh, logro desbloqueado, buscador ¿Por matar a tantos monstruos o por qué? Bueno, esto es una mazmorra cortita en teoría Este episodio no va a ser muy largo Porque matamos al boss Y... Eh... Agujero Y... Y ya está, haremos un par de metros más Que hay que hacer, pero ya está Vale Bueno, Edward tiene canciones No sirven para mucho Vamos a ver si funcionan No suelen funcionar, eh No suelen funcionar, eh Que yo recuerde Si, no, no suelen funcionar Si, no, no suelen funcionar O sea, eso... O sea, se puede ser tan mazmorra, tío No sé Perdón, eh No sabía si esto ha perdido, pero... Ojo, no, lo ves Esto es gay, eh Un pavo de suer Vale, es que para qué sirve Osea, esto lo usas una vez Y ya está, osea, no Es un minazo Y aaaah es ese Aria vital, esa es la única útil La genera la vida, ya está Ya está, ese es el hechizo más útil Es lo más útil que va a ser de cuar Aria vital Uy Adamantamai Esto era un boss en el otro juego No hace nada Nada Debe ir al hielo Un montón en este En este juego Pero Adamantamai es más pequeñito Pero los Adamantamai no son bosses Bueno, lo otro era una geotortuga Adamantamai sí que veíamos Pero más tarde, creo recordarlo Ya está, ahí más Cecil pega y hace Hasta magia negra Porque ahora que no es patel ahí Es un día súper fuerte, ¿sabes? Se ha hecho súper negra independiente Ya digo, realmente Ningún nivel del que estamos subiendo ahora Sirve para nada, ¿eh? En el futuro Ninguno Aguja de oro Estoy mirando un poco para no dejarme nada Bueno, por aquí está la mejor La mejor arpa del juego, ¿sabes? La mejor arpa del juego es una que está por aquí Ya está, que no hay más arpas, ¿eh? Está la que tiene él Que no sirve de nada Y la mejor Me he dicho otra Ya está Ya está, ¿eh? No hay más Ay, Edward Pero qué asco Pero qué paliza te daba Sé que apareces en el After Yes, ¿eh? He visto que apareces Me la vas a liar Me lo van a poner al final La batalla final va a estar ahí, Edward Moción Eres más useless Reventivo Pielos Pielos No hay más Pielos Y Levantaremos Es por aquí, ¿verdad? Sí, vale. Lo vamos a adaptar a la vuelta. No es muy grande la mazmorra. Vamos a verlo todo. Es que no hace nada, tío. Es que no hace nada. Pero qué asco de ese hombre, por favor. Un momento. Se abre el telón. Aparecen cuatro colegas en un bar y se les acerca el camarero para tomarle nota. Tres piden una caña y otro Fanta. Lo que el camarero le dice, no tenemos Fanta, aquí tenemos Trina. Al cabo un rato vuelve el camarero con tres cañas y una Fanta. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama el videojuego? Al final Fanta sí. ¡Ja! ¡Ja! ¡Esto bueno! ¡Ja! ¡Ja! ¡Al final Fanta sí! ¡Ja! Es gracioso porque estoy grabando Final Fantasy. Voy a decirlo. Me lo han dicho por un grupo. Lo voy a decir. A ver, voy a decir. Qué cómodo es Autocampate, ¿eh? Lo he leído en voz alta mientras grababa Final Fantasy. ¡Ah, sí! ¡Qué besos que hay! Vale, ya está. Vale, ya está. Vale, mira, hemos terminado. Pues eso. Muy gracioso, ¿eh? Al final Fantasy. Así. Es muy bueno el chiste. ¿Qué va es? Bueno, no está mal lo que no hace. Es ingenioso cuanto menos. Vale, vámonos. 93%. 93%. Esa zona ya la veremos luego. Esa zona se va luego. De hecho, por ahí está el arpa, creo. No hay más que esta sala y otra. Para pegarle todo lo que me ha empateo. No hacer nada. ¡Inútil! Lo matan, en serio. ¿Para que no? ¡Inútil! Vámonos. Otra vez. No me sale ningún flan. Quiero flanes. Los flanes... Sueltan un objeto... Con un 1% de posibilidad de que se nos suelte... Que... Uuuuuh... ¡Nuuh! ¡Nuuh! ¿En serio? ¡Nuuh! 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 Pero, ¿qué uso... Pero, ¿cómo se puede ser tan useless? ¡Madre mía! Pero, ¿cómo puede ser tan useless? En serio, no es normal, ¿eh? Eduard, hazte lo mirar, por favor. Ay, otra vez con las teclas. Eduard, por favor, hazte lo mirar, ¿eh? Eduard, Eduard... No, ¿vale? O sea... ¿El gimnasio? ¿El gimnasio? ¿Tú no...? ¡Mira flanes! Son débiles al hielo, pero recordad. Son muy fuertes y tienen mucha defensa física, ¿no? O sea, yo físico no le quitan nada. Bueno, es que sí, porque... Es que sí, porque es muy fuerte, pero... Pues sueltan un objeto con 1% de posibilidad... Que lo necesitaremos más adelante y nunca me ha salido el objeto. O sea, se llama flan arcoiris y nunca me lo han... Te lo puedes soltar cualquier color de flan. Para él, flanes de colores. Y... Y nunca me lo han dado. Pero... Lo necesitas más tarde. No es... Opa, arpa, el apia, ¿vale? No es obligatorio... Pero... Es lo más... Es lo mismo, o sea... No sé, quiero conseguirlo en el APC. El ordenador nunca lo hice, pero... O sea, en el ADS nunca lo hice, pero a lo mejor en el PC sí que lo consigo. O sea... En otra partida... Vale... Vale... El post es muy fácil, el post de esta zona. ¡Oh! Quita más. Bastante más, la verdad. ¡Oh! Nivel de Sergio y el nivel de Edward. Me levanta la puerta. A ver... Vale... Pero... Por aquí... Creo... Dejame... Ok, sí. Por aquí está... A ver... ... Dejame ver... Dejame ver... Por si me vea... ¿C đến. Dejame ver. Bueno, los Keep's Story... No? Si... Por si, por si... Yo podré ver la cosa, pero... ¿Dónde estás? ¿Ei, por si? ¡Vamos! 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 Vale Vale A pesar pasa una basura ¡Oh! Completado Cinco pociones No he usado todavía ninguna poción Creo ¡Joda! Voy a dormir Pero por el postureo Escapatoria ¡Hola! Mira la luz No hay tanta falta Pero bueno Siempre hay un este en mitad de la mandorra Siempre lo hay Siempre lo hay Vale El mapa es muy raro este Y un montón de Tres hijos Raras Para ser una guarida un animal La primera es La primera es en que te Te pegas con un montón de gente Y se te alarga Si quieras o no Llegará al bosque que te corto Si no te pegas contra nadie Pero esto es Final Fantasy Y hay que pegarse contra gente Pero ya verás que cuando queramos Enfarmear no me voy a encontrar con nadie La araña causa freno No puedo recordar Ay dios No, no planes Tres 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 No me falta más Muertos todos Vean, plan arcoiris Venga ahí Dámelo, dámelo, dámelo No me lo voy a dar nunca No lo consigo nunca No he visto ningún vídeo que lo consiga Vídeos de Final Fantasy no he visto nunca Creo recordar Sí, hay, pero no Nunca, nunca se llama Así plan arcoiris, no te sale nada No sorpresa, da igual, lo vamos a matar Cualquier intento es bueno En teoría te lo puedes dar en cualquier momento No es falta que sea cuando te lo pides Hielo Hielo Esta ya no es Fuera de un mundo de combate La magia no es útil, ¿no? O sea ¿De qué sirve lanzar hielo, tío? Que se te acaban los cubitos La bebida, hay Vaya, fría, y el hielo Lo voy para allá Baragélida Oh Espera Baragélida ya la tienes Ah Pues si te la dejas que atrás, ¿no? Sí, son muy propensos a hacer objetos Hablando de... Hoja de sombra ¿En serio otra vez? Vaya Hablando de... Hoja de sombra es la misma Da igual la podemos vender Son miles gratis Suben de nivel, suben de nivel a la par Los bebiles se complementan Son como los gansos Al volar uno al lado del otro Pues detrás del otro Vale, es aquí ya el dos miliones A por él Zona, ¿verdad? Uy, espera, vamos a curar un poco Es un combate muy fácil O sea, muy fácil Oh, Dios, qué asco Uh, no habíamos visto estos bichos Le sonaba, ¿eh? Pero no... No, porfeo ¿Qué haces? Ah, es verdad Que Rinsidia no lanza piro Porque le da miedo al fuego Con su... Como perdió a su familia Le da miedo al fuego Pero no lanza piro Están desnudas, ¿eh? ¡Hay niños delante, por favor! Y Edward es Edward, Edward es marido O sea, que no No pasa nada Vale, a ver, formileón Ven pa' acá, hombre Aquí se supone que pone los huevos al formileón Es que me recuerda a la princesa ¡Cara! ¡Los misiones hay que ser más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está río! No hay nada que temer Los formileones suelen ser mitocites Nunca atacan a los humanos No me sé una huev Bien, voy a coger una perla Mariconito chiquito ¡Ah! 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 ¡Ridia! ¡Ayúdame! ¡Ah! Formileón Es malo No me acuerdo como era la combinación A ver Tiene los ojos de un color Cuando tiene los ojos de un color Le hace daño A ver No me acuerdo como era la combinación No me acuerdo como era la combinación No me acuerdo como era la combinación Pero no Eh... Canción Vale Vale Cuando tiene los ojos blancos Tienes que echarle magia solo O sea, atacar solo con Riddia Bueno, cuando tiene los ojos rojos Solo con Sessi No me acuerdo como era la combinación No me acuerdo como era la combinación ¿Esto la de tus ojos blancos y el γιαotón no A ver No me acuerdo como era la combinación Entre todos los ojos blancos No me acuerdo como era la combinación Tiene que tener cuidado de que no se le cambien los ojos. Pues se le puede cambiar en mitad de un ataque y te la puede liar. Esto genera un motor, ¿eh? Vale, ahora es magia. Pues tú, sale un algo. Sale otro. ¿Quieres algo de hielo? Cruz. Aire Antártico. No tengo uno. Tiene que tener cuidado. ¡Dale! 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 ¡Esperación! ¡No puedo ganar... ¡Pero que te lo ayude! No me sirve con la cosa esta. ¿Entiendes? ¡Ya me muero! Muy fácil, ¿eh? ¡Bien! 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 No me sirve de nada. ¡Esto es descontentante! ¡Pero que no se habría atacado el formileón! Vale. Cada vez hay más monstruos y las bestias que antes eran pacíficas ahora se vuelven agresivas. Algo no va bien. No, ya, no. Me he dado cuenta. ¡Sí, sí! ¡Tenemos que volver con Rosa! ¡Sí, vamos! ¡Oh, sí, Rosa, por favor! ¡Sí, por favor, Rosa! ¡Sí, Rosa! Espera un momento. ¿Qué me dices? ¡Sí, Rosa! ¡Uy! ¡No tiene teleportar! ¡Me da basura! ¿En serio? Pensaba que la tenía. No tengo nada para teleportar. ¡Me quiero ir de aquí! ¡No! ¿Escapatoria? ¡Sí! ¡Sí! ¡Escapatoria! ¡Escapatoria! ¿Qué más das? Y luego vas a tener teleportar y... Vale, vamos a Keimo. Directamente. ¡Hola! Castillo de Damian. Hay dos viejos arriba. Al lado de pociones de... Unas jarras con agua donde te curas. Hay dos viejos ahí viviendo solos ahí, bebiendo agua. Para ser inmortales. Vale. Vale. A ver, me cago en la leche. ¡Rosa! ¡Ve para acá! ¡Ve para acá! ¡Que te traigo perlas! ¡Wow! ¡Qué guapa! ¡Rosa! ¡Te traigo perlas! ¡Rosa! ¡Brazad férreo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Perla de arena! ¡Brazad férreo! ¡Brazad férreo! ¡Golpe con el brazal! ¡La luz de la perla de arena ilumina Rosa! ¡Oh! Cecil. ¿Estás bien? ¡Qué alegría! ¿Qué ocurre, Rosa? Me dijeron que habías muerto en el terremoto de Miss. Pero... Yo sabía que no podía ser cierto. Perdóname. No quería preocuparte. Perdóname. No quería preocuparte. No quería preocuparte. Rosa. ¿Quién es ese tal Golpes del que oigo hablar? El rey lo ha puesto al mando de las amas rojas en tu lugar. Su majestad se comporta de un modo... Es todavía más extraño de que Golpes fue a Baronia. No estoy segura. Pero me da la impresión de que Golpes está manipulado. ¿En serio? Estaba respondiendo al rey de alguna forma para conseguir los cristales. No es obvio. El cristal de agua de Misidia. El cristal de fuego de Damkian. El cristal de viento de Fabul. El cristal de la tierra de Troya. Y aquí está de fuego y ya está en... Aquí está de fuego y ya está en sus manos. Este es Edward, el príncipe de Damkian. Lo hemos podido salvar gracias a su ayuda. Y esta es Rydia, el pueblo de Misidia. ¿Te acuerdas mejor? Sí. Gracias, Rydia. Y gracias, Edward. Edward no ha hecho nada. Si Damkian ya ha ido, pronto se dirigirá hacia Fabul. Debemos... Oh, ah, ah. Te has curado. Tienes que descansar. Nosotros iremos a Fabul. Pero... 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 Salí de la forma de llegar hasta allí. Hay que pasar por el man de Hobbes. Por el camino está bloqueado por la muralla de hielo. Rydia. ¿Puedes lanzar Piro, verdad? No, no puedo. Pero... Pero tú eres invocadora. ¿No conoces ese hechizo? Es uno de los más elementales que... Ah, ah, ah. Rosa. Nuestras son condiciones de venir con nosotros. Estoy bien. ¿Que no? No seré una carga. Por algo soy maga blanca. Nos curará. Eh, Cecil, Rosa, ¿quién hay contigo? Ah, ah, ah. Ladrón, bandido. ¿Por qué te cuesta a decidir? Tu fuerte. Está bien. Veremos todos juntos. Pronto es QFA. Saldremos mañana por la mañana. Os procura descansar. Eso, Ani. Gracias, Sesi. Vas tú. Tres tías. ¡Ja, ja! Edward. Es una tía desde aquí, eh. Puede ser pelazo. Bueno, va. Ahora a dormir. Nos dejan la cama libre. Estos ancianos amables. Porque sí. Esa noche. Te voy a echar una meada. Un meo ahí, a gusto. Ana. Un sitio estoy perdido. Ojo. Mi mejor amigo. Esta es su canción. Que es más, 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 más. Es muy cutre la canción esta. Ah, ah, ah. Ah, el Kraken de Final Fantasy 3. ¿Te imaginas? Ah, el Kraken ahí, pues. Ah, es que he luchado. Ya está. Atacas y ya está. Voy a poner algo. Ah, me he confundido. Se valiente, mi amor. ¡Dios, qué miedo! Y es un monstruo. Ana también. ¿Anna? Te ataca ahí. Te tira electro. Ay, se cura, es verdad. Lo que cura a mí es de un elemento. No me acuerdo cuál. Eres más fuerte de lo que crees. Confía en ti misma y conseguirás todo lo que te propongas. Debes creer en ti. ¡Madre mía! Ya, 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 ya está. Yo lo intentaré. Wow, qué miedo. No puedes morir, eh. Si no te lo propones, no puedes morir. Ya está. ¿Puede ni ver en serio? Ay, claro, si es verdad. ¡Oh! Lo he desbloqueado. ¡Bramura! Ah, es un vídeo. Ana. Edward. Puedo estar con ti, pero por este momento. El Espíritu me llama honora para ser una parte de ella. No me olvides, Ana. Edward. Tienes que ser inteligente. El objetivo es que no ser permitida tener los cristales. Le damos tu amor a mí, mi amor. Ahora que va. De todo el mundo. ¿Te imaginas ahí? Ana, mi amor. Yo... Yo intentaré. Mariquita. Pero ¿qué me harías hacer? ¿Seguir pa'lante? Nada. No haces nada. Es muy inútil. Son mejores armas, eh. Muy bien. Sigamos. Vale. Vamos a hacer una última cosa y lo dejamos aquí. Y es... Eh... ¡Aquí está! ¡Mega objetos! ¡Otro aumento! Vale. Ya lo veremos. Ya tenemos a Rosa en el equipo. ¡Rosa! ¡Bien! Ya veremos cosas. Así que nada. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Bien! а